Hola a todos y en este video vengo mostrándoles lo que es mi paquete de fiestas de Windows 7 como pueden ver ahí tengo la caja entera y dice Windows 7 ahora antes de abrir esta caja, si se preguntan de que es bueno yo les hice un video diciéndoles como podían tener Windows 7 así que en la descripción del video hay un link a ese video por si lo quieren ver así que bueno en este video solo vamos a abrir el paquete para ver que es lo que tiene y por cierto aquí tengo mi, algunos me preguntaron de mi guitarra eléctrica, aquí tengo mi distorsionador así que bueno vamos a abrir lo que es este paquete, ahí como pueden ver está la caja entera la caja, así que vamos a abrirla y ver que es lo que tenemos aquí así que ya la abrimos, si pueden ver y lo primero que tenemos es esa cosa, es como un rompecabezas tenemos esto es como adornos, globos como pueden ver un par de globos tenemos lo que es más adornos, me imagino para las paredes tenemos adornos, todos estos de todos que se miran como esto parecen adornos como papel tenemos servilletas de Windows 7 como pueden ver, tenemos una caja que dice Windows 7 es como una especie de tarjetas para jugar, para jugar juegos de mesa y finalmente, bueno no finalmente, deja como esto acá por cierto, aquí tengo mi cuchillo con el que mato, bueno no se crean y finalmente tenemos lo que es el Windows 7 Ultimate Signet, ahí si lo pueden leer dice Signature Edition, Windows 7, déjenme verlo y aquí lo tenemos, dice, es el paquete, dice Windows 7, it's about, it's bla bla bla, lo que sea así que aquí tenemos esto de Windows 7 y tenemos el disco oficial de Windows 7 como no sé si pueden leer bien, dice que este es un disco promocional y no está disponible a la venta perfecto y es de 64 bits, tenemos el disco original de Windows 7, esperen un segundo vamos a sacarlo de la caja, a ver, ahí si lo pueden ver, esperen un segundo ahí está el disco completamente original de Windows 7, ahí lo pueden ver, Windows 7 ahora esta cosa no sé qué es, así que ahorita la voy a abrir, esperen un segundo tengo que bajar lo que es la cámara y listo, así que vamos a abrirla aquí está, ups, aquí tengo mi llave, mi llave, mi llave de Windows, así que bueno esperen un segundo, vamos a ver qué tenemos aquí así es, aquí tengo mi llave especial de Windows y tengo otro disco más, tengo dos copias así que déjense las muestro aquí tengo este disco de Windows 7 como pueden ver oh, está fregón este disco se miran, miran ahí atrás pero del frente se mira fregón tiene una marca por ahí, no sé si lo pueden ver bien dice, dice genuino esta marca que está aquí dice genuino y acá tiene otra que dice microsoft aquí tengo los dos discos, dos copias esta, déjenla saco para que vean tengo dos copias de Windows 7 ahí pueden ver un disco, dos discos ambos discos son 100% reales así que vamos a guardarlos porque no queremos que les pase nada a mano ahí tenemos lo principal quedan los discos de Windows 7 originales edición especial así que aquí tenemos esto y vamos a ver qué más tenemos aquí tenemos, orale, esto se mira bastante bien es como una especie de lona que dice en Windows 7 pueden ver ahí arriba se miran de buena calidad no sé exactamente qué sean o cómo las voy a utilizar pero me gustan y finalmente qué tenemos aquí tenemos un pequeño libro con ofertas exclusivas tenemos para el nuevo Norton 2010 es una oferta limitada que me ahorra 40% muy bien tenemos de enero más tarjetas de enero y una más ofertas especiales tenemos esto que es más cosas este es del antivirus perfecto puedo agarrar una licencia gratis con esto ahí pueden ver que dice get your free license así que me gusta tengo estas tarjetas de Windows 7 o son para son más tarjetas tengo esto del Zoom tengo tengo más tarjetas de Zoom muy bien tengo que ver qué es todo eso finalmente tenemos esto como se mira como no sé qué decir no sé exactamente qué saber déjenme lo abro rapidísimo tenemos lo que son son como son como anuncios de Windows como pueden ver ahí ahí está ese acá está ese con la mujer y este papel eso nomás es o es espérenme un segundo oh 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 y finalmente déjenles enseño tenemos esa especie de póster gigante ahí dice Windows 7 y ese es todo el póster como pueden ver eh bueno yo creo que eso va a ser todo por este video tengo que guardar estas cosas y como les dije este es el paquete del que les hablé el paquete gratis con Windows 7 Ultimate edición especial y con todas las cosas que me mandaron así que guardamos eso luego vemos que es todo ese mugrero de ofertas gratis y programas gratis los discos especiales de Windows 7 más cosas gratis globos decoraciones y aquí está Windows 7 Launch bueno así que eso ha sido todo por este video ya les enseñé lo que era el paquete oficial y mi copia oficial de Windows 7 junto con mis tarjetas de juego así que eso ha sido todo por este video y nos vemos en otra ocasión oh 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 oh